Cabezón Reynoso, como es tan agüedonado en meter a Ruiz Díaz al final Entonces Ruiz Díaz, vamos a agarrar que sale Carrillo Que Carrillo hasta cojón mejor Porque hay jugadores que se agrandan por la selección peruana Como Corzo, que se pone en la camiseta de Perú Y se agranda, y es un mejor jugador Y Ruiz Díaz, tibita, escagón No lo voy a poner más agüedonado ¡Fa fuera! Ruiz Díaz, perdió el partido por culpa de Ruiz Díaz y del cabezón Reynoso Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de la cancha con Bombalet Donde el día de hoy analizan el partido entre Perú vs Brasil Perú 0, Brasil 1 Con gol de Marquiños a los 90 Error de quién? De Ruiz Díaz, pero más error el de quién lo pone Reynoso, que pretendía en ponerlo a los 78 Ganar el partido a Brasil, después que había defendido espectacular Con dos líneas de 4 Saca a Carrillo y mete a Ruiz Díaz Yo creo que todo Perú hizo... ¡Oh! Y Ruiz Díaz, a la primera perdió un balón Córner, Neymar, ¡pum! Marquinhos al pie del palo ¡Pah! Y al pie del palo, ¿quién estaba yendo? Guerrero Y detrás de él estaba Carrillo Y entra Ruiz Díaz Con un mero 50 Y le dice a Guerrero que se ponga detrás de él Y ni siquiera ataca el balón Y Marquinhos hace un gol que lo hace siempre Ha hecho mil goles así, que se desmarca Y al pie del palo, ¡pum! Que se da muy bien Vamos a ir al 1-1, partiendo por Galeza Galeza Un gran arquero Le saca una a Neymar ¡Pah! Espectacular Cortando centro Buen arquero Perú tiene un gran arquero 4, espectacular también Corso Maravilloso partido De los mejores de Perú Rodrigo de Real Madrid No pudo hacer nada ¡Nada! No podía llegar ni a fondo Porque estaba Corso Y antes estaba Polo Porque las dos líneas de 4 que tenía Reynoso Estaban muy bien paradas Por eso digo yo ¿Por qué mete Ruiz Díaz? ¿Para qué? Tenía que cerrar el partido Ponerle candado Porque el 0-0 para Perú Era un punto de oro Contra Brasil Tapia Un partidazo Partidazo Abraham Buen partido Aunque tenía la marca de Marquinhos Pero se le escapó Y si es que se le escapa Después se marca zonalmente Y ahí es cuando Ruiz Díaz le dice ¡Ah! Guerrero que se ponga detrás de él! Por eso es que Guerrero después lo putea Y bien puteado Trauco Buen partido también Que se entiende muy bien por ese lado Con López Ahora línea adecuada está Polo De mejor partido Que el partido anterior Pero es más Grimaldo Grimaldo entró y Hasta molestó a Neymar Neymar lo empuja en una Desborda No le quema el balón Bien Grimaldo Después Cartagena Buen partido Que fue reemplazado por Castillo Pero va por un cambio físico A los 68 Yotum Gran partido también López Excelente partido O sea Estas dos líneas de cuatro Estaban para defender Porque atacando Reynoso no sabe atacar bien Más arriba Guerrero con Carrillo Que Es difícil jugar arriba Contra Brasil Porque toca muy bien El balón ¡Pah! ¡Pah! Danilo Martínez Magalá Slody en el fondo Quimales con Casemiro Tocan muy bien el balón Pero no podían traspasar Estas dos líneas de cuatro Porque estaban muy juntitos Juntitos Siempre juntitos Y eso lo hace muy bien Reynoso Por eso Cabezón Reynoso Como es tan agüedonado En meter a Ruiz Díaz Al final Entonces Ruiz Díaz Vamos a agarrar Que sale Carrillo Que Carrillo Hasta cojo es mejor Porque hay jugadores Que se agrandan Por la selección peruana Como Corzo Que se pone en la camiseta de Perú Y se agranda Y es un mejor jugador Y Ruiz Díaz Tibita Escagón No lo voy a exponer más Agüedonado ¡Pah fuera! Ruiz Díaz Perdió el partido Por culpa de Ruiz Díaz Y del cabezón Reynoso Ya Ahora vamos a ir con Brasil Marco Ederson No tuvo trabajo Porque Reynoso No tiene mantenimiento táctico Para atacar Solo para defender ¡Ojo! Porque esto se gana con goles Y no con puro empate Después Danilo No pudo llegar a la línea de fondo Porque por ese lado Tenía a López Y Trauco Marquinhos Espectacular Ese gol Lo ha hecho mil veces Si lo ven en Youtube Mil veces Ha hecho ese gol Que Neymar centra Y ya Pienfalo ¡Pum! Jugadorazo Después al lado Magaláes Que agarraban bien A Guerrero Con Carrillo Que no tuvieron Muchas posibilidades de gol Lodi Lo mismo No podía desbordar ¿Por qué? Porque los brasileños Se caracterizan Por atacar por las bandas Y no podían atacar por las bandas Porque Lodi se encontraba Con Grimaldo Y después Corzo Y como dije Danilo con López Y Trauco Entonces no podían subir los laterales Después en el medio Guimales con Casemiro Que si tocaban bien el balón Pero les costaba entrar En estas dos líneas de cuatro Que le puso Reynoso Después Neymar En el centro Un jugadorazo Que es Neymar Que pudo haber hecho un gol Si no es por Ganesa ¡Pah! Reflejo de Felino Y fue el que tiró el córner Muy bien tirado a Marquinhos Que lo tira siempre donde mismo O sea Si es que uno estudia A Neymar con Marquinhos Que eso lo debería hacer Reynoso Es imposible poner a Ruidiano En el pie el palo Agüedonado Rafinha Por este lado Que no hizo nada No podía traspasar A López Y después a Trauco Porque estábamos bien parados Y Rodrigo Lo mismo Entonces Estaba Polo Con Corzo Que Polo mejoró Todo sí pero Polo No es para ser titular De la selección peruana Grimaldo mucho más Grimaldo con Corzo Partidazo Después Richarlison Que le anularon un gol en el bar Pero siempre estuvo bien marcado Por Tapia Y Abram Después entró Gabriel Jesús Que tampoco podía Si no Tenían por dónde Todas las apuestas en los deportes La energía fluye El equipo va con todo La victoria se acerca Juan Exbet Esta es tu victoria Tus trámites legales ahora son más fáciles Efectivos y económicos En LegalLab.cl Aprovecha un 20% de descuento En servicios de cambio de nombre Y apellido E interdicciones Entra en LegalLab.cl Y comienza tu trámite hoy No dirán por dónde Entonces Reynoso Tiene que hacerse una autocrítica Y no decir que Ruidías Sea espectacular Que en los entrenamientos La gente se pone Los compañeros A ver en el lugar Porque una cosa es jugar por la MLS Y una cosa es ponerse La camiseta de Perú Y ahí Arruga Arruga Ruidías Yo vengo de las eliminadoras Pasadas Diciendo Ruidías No Por favor No Y hoy Perdieron un punto de oro Bueno El próximo Será un partido Contra Chile Que acá Estaremos haciendo La playa En la cancha Pumón Valente Eso Eso Ha sido lo tal En el sentido De la cancha Pumón Valente Que se entiende Con mucho gusto Todos En la cancha Pumón Valente Que se entiende Tiende Que se entiende Que se entiende A la cancha En la cancha De la cancha Tiende Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.